Bien, estamos de regreso, continuamos aquí en Siete Noticias, mediodía, qué bueno que nos acompañan y porque van a compartir junto con nosotros la plática con el diputado local por el cuarto distrito, Armando Gutiérrez Jiménez, a quien me da, como siempre, un gusto enorme saludar y compartir el estudio aquí con él. Muchas gracias, Armando. Buenas tardes, buenas tardes a la empresa, el Canal 7, a todo tu teleauditorio. Bueno, nos convoca en este momento para la entrevista, pues dar a conocer, vamos dándole un avance de lo que nuestra teleaudiencia va a disfrutar ahora, de este, pues ya casi resultados de lo que va a ser el primer informe legislativo y de gestión, ¿no? Sí, bueno, te decía ahorita temprano, el artículo 210 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que si bien no nos obliga a nosotros como diputados a dar un informe, si nos lo permite y nos lo faculta, en el artículo 134 de la Constitución Federal, dice el informe anual de sus labores o gestiones de los servidores públicos, bueno, si bien, te lo repito, no nos obliga si nos faculta, bueno, queremos nosotros, en este caso, tu servidor Armando Gutiérrez, como diputado del cuarto distrito Nogales Norte, pues informarle a la gente que nos dio su confianza y su apoyo, que votó por nosotros, decirle qué es lo que hemos hecho durante este año. Bueno, tenemos el informe de trabajo legislativo, donde pues vamos a hablar todos los trabajos que hicimos como grupo parlamentario, en sí mi trabajo legislativo, los trabajos responsables y comprometidos que hicimos para los nogalenses, también hablar sobre el fructífero trabajo de gestiones, hay que recordar que pues desde hace alrededor de tres semanas, le venimos a entregar al señor alcalde unas obras etiquetadas que logramos bajar de recursos del gobierno federal, de Ramo 23, un poquito más de 15 millones de pesos, que ya marcan, desde luego yo sé que hay muchas más necesidades, quiero decirte que tenemos otros dos paquetes por ahí, pero no queremos mencionarlos hasta que no tengamos la certeza y la seguridad, para no quedar mal, porque luego decimos que andamos engañando gente y no. Bueno, hablar también de nuestras acciones en Nogales, lo que hemos hecho por Nogales, lo que es los trabajos que hacemos, que si bien no son de nosotros o no nos corresponden, la gente sí lo ve y los necesita, como es el pintado de líneas peatonales, el andar metiéndonos en las escuelas primarias, los jardines de niños, en las preparatorias donde nos han pedido apoyo, aquí en el caso de la secundaria enseguida, todo ese tipo de acciones y bien, la ley del árbol, si la recuerdas, bueno pues también podemos hablar de eso, es lo que le quiero informar a la comunidad de esos trabajos que hemos hecho. Tú lo mencionabas hace un momento, que si bien es cierto, te toca legislar, pero sin embargo, Armando, ¿cómo no atender a la gente que acude en busca del diputado, de su diputado y que quiere que se le atiende en alguna gestión, no? Sí, desde luego, es que hay gente que escucha, por ejemplo, cuando le entregamos focos, focos y fotoceldas al departamento de alumbrado público, pues la gente cree que nosotros vamos a ir a instalar esos focos o esas lámparas, no, lo único que hacemos hablamos con la gente que está ahí y le pedimos que si no es posible, pues nos atiendan las necesidades de alumbrado público que la gente nos pide en el andar y caminar por Nogales, cuando ven que le entregamos a imagen urbana, el día que le entregamos las cortadoras de césped o que le llevamos árboles, oiga, no tendrán plantas, bueno mira, hacemos la gestión ante las instancias, pero seguimos trabajando y desde luego no podemos dejar esa gente por un lado, Raimundo. Bueno, y también habría que ser muy puntual en compartirle a nuestra teleaudiencia que si bien es cierto acuden con su diputado Armando Gutiérrez buscando una gestión hacia el departamento de alumbrado, hacia imagen urbana, que es bien atendida porque hay una coordinación muy estrecha con el presidente Temo Galindo y que a la par, porque tampoco Armando ha dejado en los momentos en que requieren ayuda a ambas dependencias, pues aportar algo de material a esas dependencias, por eso pues la atención, ¿no? Desde luego, bueno, nuestra relación con el alcalde es buena, es por eso pues que hemos hecho equipo, cuando te hablo de las gestiones y también te hablo cuando le entregamos materiales, obviamente le informamos a él, en algunas ocasiones nos ha podido acompañar el secretario del ayuntamiento, en otras nos ha podido acompañar el oficial mayor, o sea, no hacemos las cosas escondidas, estamos trabajando en equipo y qué mejor, los nogalenses esperan eso y mucho más de nosotros. Bueno, nosotros ponemos nuestro granito de arena, ustedes deben haber enterado, la semana pasada estuvimos en una escuela primaria que nos habían hecho una petición por ahí en el mes de mayo, pero como ya casi venían saliendo de clases, lo dejamos para ahora la primera semana de clases, estuvimos con ellos, les llevamos unas bancas para que los niños a la hora que vayan a desayunar, pues no desayunen en el piso, tengan una mesa, unas banquitas donde sentarse, también les llevamos unos árboles que bien lo decían, oye, señora, qué bonitos árboles porque medianan alrededor de tres metros y medio, cuatro metros, ya logrados, hay estudios científicos comprobados donde hay reforestaciones y se ponen plantas de 30, 40 centímetros, únicamente se logra el 10%, imagínate tú si hay gente que se esfuerza e invierte algunas asociaciones por reforestar y ponen un millón de plantas y nada más se logra el 10%, se perdió el 90%, se perdió dinero, tiempo y esfuerzo, nosotros lo que hemos hecho con todo el equipo y con las gestiones que logramos hacer, estamos tratando de plantar árboles de metro y medio, dos metros hacia arriba, árboles ya logrados que únicamente le pedimos a la gente con las cuales platicamos y trabajamos, que le den el mantenimiento necesario durante los primeros meses y después los pueden dejar y ahí se logran. Bien, y bueno, esas atenciones son de manera permanente porque tienes una oficina en nuestra frontera, una oficina de gestión y de enlace a donde los nogalenses pueden acurrir en busca de sus diputados, ¿no? Sí, desde luego, ahorita me comentaba Patricia, dice, esta sí parece, dice más que parece oficina, dice, parece casi taller porque ahí tenemos de todo, ¿no? Bueno, sí estamos aquí en Lomas de Fátima, exactamente donde se divide o se separa Lomas de Fátima con Colonia del Rosario, porque si te fijas estamos en la 20 de noviembre pegado con calle Camino del Perdón, es calle Camino del Perdón número uno y se juntan vía Palermo, vía Caleti y 20 de noviembre, es muy fácil localizarla, ahí estamos a la orden, ahí está mi gente durante la semana, se abre la oficina a las nueve y media de la mañana, los pueden localizar de una y media a una de la tarde, comúnmente cerramos a las tres, pero de una a tres las muchachas salen a hacer actividades fuera de la oficina, de lunes a viernes, ahí estamos a la orden. Bueno, ¿y cómo se van dando las cosas, Armando, en el sentido de que el trabajo del gobierno de la ciudad y el trabajo del diputado Armando Gutiérrez se llegan al punto de la coincidencia? Hace un momento Claudia Gómez nos compartía la información acerca del estudio de movilidad que está iniciando el IMIP y bueno, que fue una petición, un exhorto que hiciste ante el Congreso, ante la Permanente, ¿no? Bueno, si tú lo recuerdas, la Permanente se dio aquí en Nogales y quiero aquí en mi trabajo legislativo lo propusimos, bueno, qué bueno que ahorita fue algo, pero aquí lo tenemos, mira, propusimos un mejoramiento para la movilidad urbana en la frontera en Nogales mediante un exhorto hecho durante la sesión extraordinaria realizada en esta frontera y el cual fue aprobado por el Pleno del Congreso. Sí, qué bueno que lograron ahorita el presidente municipal junto con IMIP y algunas instituciones educativas. Hay que recordar que tenemos aquí ya de alto nivel, como es el tecnológico y otras universidades, en las cuales puedes echar mano de esos jóvenes que ya tienen capacidad de este, vamos a, de tipo ingeniería, donde ellos pueden ir avanzando en su carrera y nos pueden ayudar, ¿verdad? Sin embargo, traemos otra muy importante que queremos nosotros en esto de movilidad, queremos ver la posibilidad, también lo presentamos, ver cómo lo podemos hacer para ver si ahí pudiéramos lograr vuelos regionales para gente que pudiera salir de Agua Prieta, de Cananea, de Caborca, de Santana, de Magdalena, de Imures, volar hacia, no sé, a Guadalajara, Monterrey, México, Distrito Federal, Cancún, ¿sí? Eso también lo vamos a, está en los exhortos esto de movilidad urbana. Oye, y en más de las veces hemos sido críticos y comentamos de que los exhortos y las llamadas a misa, pues, nomás se escuchan, pero que sin embargo tuviste resultados, porque recuerdo de aquel exhorto que también hiciste para lo que fue la atención a la, a la mal estado en que se encontró la carretera a Mascareñas y el Camino Santa Cruz, tuvo respuesta, ¿no? Logramos buena respuesta. Quiero decirte otro exhorto, que no vamos a ver quién se va a dar los créditos porque no nos interesan los créditos. Al final fueron los resultados. Exhortamos a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Federal de Electricidad, si tú lo recuerdas, con una tarifa más justa. Y fue promovido precisamente por nuestro compañero diputado Carlos Fus Alcido de Agua Prieta, porque hay que recordar que tiene climas extremosos Agua Prieta y Cananea y Nogales, que nos hacían un promedio entre los meses que tenemos temperaturas muy bajas y los meses que tenemos temperaturas muy altas, decían, ustedes tienen un clima formidable. Sin embargo, decíamos, oye, es que fue la gobernadora. Si la gobernadora logró sus dos, fue en Santana y Magdalena. Después ya fue el paquete de todo lo demás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros presentamos el exhorto en el Congreso, se unieron todos los diputados. Lo mismo quería el de Caborca, que es del PRI, lo mismo quería el de Obregón, que es del PRI, el de Guatabampos, que es de nosotros, la de Navojoa, que es del PRI. Entonces, sumamos esfuerzos y el exhorto fue el Congreso en pleno, por unanimidad, que al final la que tuvo que firmar los convenios fue la gobernadora. Formidable, estupendo, porque al final, ¿quiénes salieron beneficiados? Los sonorenses. Pero nosotros no queremos dejar, porque queremos que sea la misma situación nada más en el verano. Queremos que Nogales, Canané, Agua Prieta, lo consideren también en el invierno, en el invierno. Es extremoso también. Son extremosos. Y hay gente que no tiene gas y tiene que conectar su aparato para generarse calor eléctrico. Bueno, queremos que también lo bajen en el invierno. No vamos a quitar el dedo del reglón. Tenemos esa tarea. Y otra tarea también que hicimos el exhorto fue a ver si podemos regresar. Hay que recordar que nosotros en la franja fronteriza pagamos al 11% de impuestos de IVA y de un plumazo nos incluyeron al 16%, que porque sí es cierto, no podemos ser mexicanos de primera nosotros y los de interior del país de segunda. Pero sin embargo, nosotros tenemos la competencia aquí cruzando la frontera. Ya nos cobran menos de impuestos. Hay que recordar que se han cerrado empresas maquiladoras, se han perdido empleos en toda la franja fronteriza. Nogales, no solamente Nogales. Lo mismo es en Tecate, en Tijuana, acá en Matamoros, todo lo que es la franja fronteriza. Y hoy que vamos a presentar lo nuestro también, vamos a ver si podemos exhortar y seguir insistiendo en que se reduzca ese impuesto que pagamos en la franja fronteriza. Perfecto. Y bueno, ¿por qué no aprovechamos la oportunidad, Armando, para que invites no nada más a la gente del cuarto distrito, a todos los nogalenses, para que asistan a tu informe, ¿no? Sí, quiero decirte, pues, es una invitación al primer informe y lo vamos a festejar y después con una verbena popular. Estamos citando nosotros a las 10 de la mañana porque a las 11 queremos ser muy puntuales de informar en la comunidad de nuestro trabajo y después fiesta. Este es un cambio de formatos. Válido. Te lo repito, a nosotros no nos obligan, a lo mejor obligan a la Presidenta de la República, a la Gobernadora y a los Presidentes Municipales, pero nosotros lo queremos hacer. Queremos compartir con nuestra gente, con ese electorado, con esa gente que nos brindó su confianza, lo que hemos hecho. Y este próximo domingo, 11 de septiembre, en el Salón Texas, a partir de las 10 de la mañana, que queremos dar a iniciar el informe, la lectura a las 11, media hora y se acabó. Y el resto, fiesta. Órale, ¿qué alternativas de diversión en esta verbena que vas a organizar? Vamos a tener ahí música de mariachi con luz de luna y participación de ballet de Pascua y algunas otras sorpresas que vamos a tener ahí. Vale, para pasar un dominguito en familia, ¿no? Familia. ¿Dónde va a ser? En Salón Texas. Quiero decirte que nosotros nos hemos dedicado mucho, Raimundo, a nuestra niñez. Si bien es cierto, desde que ganamos, seguimos apoyando a los jóvenes deportistas con uniformes, con trofeos, con herramientas para hacer deporte, porque queremos que tengan mente sana en cuerpo sano. Queremos que se alejen de esas prácticas nocivas que hay muchas en Nogales. Y pues que aquí le estamos apostando. Recordarte también que hace meses nos dimos a la tarea de salir a las calles, a las plazuelas. Pedimos permiso, en este caso, a la Secretaría del Ayuntamiento para que nos prestara sus plazuelas y nos prestara la unidad deportiva. Llevamos caballetes, ponemos a los niños a pintar, donde llegan también los papás. Oye, ¿puedo pintar yo también? Porque todos tenemos un niño en el interior. ¿Qué queremos hacer? Estamos armando de valores. Desde el buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás, señor? Oiga, no dejes el papel tirado. Esos son valores los más esenciales que donde quiera se dan. No sé si has visto por ahí en las redes sociales que hay gente que hay un restaurante y nos saluda y todo el mundo se queda, ¿qué pasó con esto? Diga, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes. Ese es el valor más importante. Nos lo enseñan desde el jardín de niños. Dice el niño, buenos días, profesor. Todos gritan en coro y se ve muy bonito, se escucha. Pero ya después vamos creciendo y nos vamos olvidando de eso. Queremos que Nogales sea esa ciudad hospitalaria que ha sido para todo el mundo. Que si bien a mí me tocó nacer en Nogales, mis papás llegaron de afuera. Es tan hospitalaria que aquí estamos. Bueno, pues hay que revivir todo eso, Raimundo. Y lo hemos hecho, te lo digo, armándote de valores, promovido los deportes. Hemos trabajado mucho con la ley del árbol que la hemos llevado del papel a la práctica. Hemos puesto en Nogales y donado más de 500 árboles. Estamos hablando de 500 árboles de más de 2 metros, ya logrados. Por eso me dicen, oye, ¿qué hemos hecho? Pues parte, estamos contribuyendo. Que felicito al alcalde. Creo que esta semana o la semana pasada yo inicio manos al árbol. Para que veas. Es muy importante. Si algo le perjudica al mundo, es precisamente que hemos dañado el ecosistema. ¿Cómo? Deforestando. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues empezar a practicar, a reforestar. Perfecto. Pues yo le agradezco al diputado Armando Gutiérrez Jiménez que nos haya compartido esta, pues, una especie de avance de lo que será su primer informe legislativo y de gestión. Invitación expresa. No necesitan invitación. Que vayan, ¿no? Pues esperemos a estar ahí. Perfecto. ¿El próximo domingo? 11 de septiembre, a partir de las 10 de la mañana, para dar inicio a las puras 11. Perfecto. Es el informe legislativo y de gestión del diputado Armando Gutiérrez Jiménez, diputado local por el cuarto distrito. Gracias, Armando, por considerarnos para hacer este avance de la ceremonia que habrá de informar de su trabajo. Y también le agradezco...